Ahí mismo dieron su mensaje también, tanto Jorge Arturo Sierra, quien es también parte de Morena, así mismo lo dio a conocer el exregidor Emetrio Gama Quirino, dieron su mensaje también de unidad a la militancia morenista. Agradezco a Vladimir, a mi amigo Vladimir y al equipo por esta invitación en esta rueda de prensa porque bien mencionaban al principio que la reconciliación con los demás compañeros y sus equipos es muy importante. En el término de consejero, el partido Morena prácticamente tiene su propio plan de trabajo, que posteriormente ya que tengamos información sobre convocatorias, fechas, todo esto lo vamos a dar a conocer porque nosotros lo que buscamos en el partido dentro de la formalidad y la institucionalidad es el respeto a los estatutos, es muy importante, porque respetando los estatutos y respetando todo esto, todo el trabajo al interior del partido, yo creo que va a haber confianza y legalidad y los compañeros se van a sentir de una u otra forma tomados en cuenta en lo que es el partido. Entonces el llamado es, bien lo mencionaba nuestro amigo Vladimir, a la unidad. Esa reconciliación con los demás compañeros, con los demás equipos y agregando un poquito el tema de los comités municipales. Posteriormente, a lo mejor el año que viene, pasando todo este proceso, nos sentimos todos los consejeros a nivel nacional y ya postulemos convocatorias para los comités municipales. Está también la propuesta de tener comités municipales y la creación de oficinas. No tenemos oficinas. Jorge, ¿va a haber necesidad de hacer un trabajo también a rastro de suelo, a rastro de piso, precisamente en este mismo tenor? Así es. A las diferentes colonias, a las diferentes comunidades. Así es, mira, el trabajo ya se ha venido haciendo con los compañeros. Si bien recuerdan, los comités seccionales ya los echamos a andar. Hay comités de Morena en cada sección electoral en el municipio. Y lo que queremos hacer ahora es aglutinar estos comités, pero con todos. Con los que son de Marcelo, que son de Noroña, que son del compañero Ricardo Monreal. O sea, que todos se sientan parte de este proceso, de este partido. Que tenga identidad aquellos compañeros que digan, yo soy morenista de corazón y estoy aquí con el partido. Más allá, siempre he dicho, si los candidatos aspirantes nos dividen, que sea el partido el que nos una. Que sea el partido el instrumento de unidad para que todos podamos ir bien. Y decirles que aquí estamos, los de Morena. Decirles que confiamos totalmente en Movimiento Regeneración Nacional Morena. La madurez en la cordura y que la unidad se va a lograr. Llamamos a todos los compañeros. Ya se acabó el proceso. Yo creo que ya no debe haber de Marcelo, que de Noroña, ya todos somos morena. En torno a un proyecto. En torno a ganar la presencia de la república en el 2024. Nosotros estamos confiados que todos los compañeros que estuvieron con los compañeros. Van a estar aquí con nosotros. Aquí no hay, nadie ha perdido, no hay derrotados. Todos ganamos y vamos a estar juntos para el 2024. ...tanto de Jorge Arturo Sierra Rosas, consejero estatal de Morena, y del exregidor Emeterio Gama Quirino, en esta conferencia de prensa que realizaron el día de hoy, ahí en conocido centro social, aquí en Tecpan, parte de la militancia de Morena, y simpatizantes de Claudia Sheinbaum.